¡Sale! ¡Vamos a... ¡Ahorita vos también es una cumbia, ¿verdad? ¡También, Cheín! ¡Vande! ¡Ale, lo fue! ¡Sale! ¡Vamos a complacer con mucho gusto! ¿Con esto qué dice? ¡Ya dijo! ¡Los gallitos de Chihuahua, señores! En mil cosas me gasto el dinero A mi modo lo voy desbrotando Porque en este mundo traicionero Nada es nuestro tan solo el prestado Y vivir a lo grande yo espero Que mi Dios no lo tome a pecar Los amigos los guardo en el pecho En el alma mis grandes amores Ellos son quienes en mi vida han hecho Como soy con aciertos y errores Pero hay que conocer el derecho Que en el mundo tenemos los hombres Yo que tanto dinero he ganado Mano grande he guardado por tona Porque mucho también me ha costado Pa' brillar como el sol y la luna Es por eso que hoy vivo gozando De esta vida que tan solo es una Gózala, 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 gózala Porque madre y vida solo hay una Los que guardan bien el material Se merecen todo mi respeto Pero me atrevería a preguntarle Cuánto gusto le han dado a su cuerpo Y cómo es que han pensado Llevarse de este mundo Sus miles de pesos Yo que tanto dinero he ganado Mano grande he guardado por tono Porque mucho también me ha costado Va a brillar como el sol y la luna Es por eso que hoy vivo gozando De esta vida que tan solo es una La se refuer, pero Es por eso lucky No hay que maar Es que lo he gasto